Los eventos de envergadura están en la palestra. Caracas renace en una nueva etapa que se caracteriza por la fuerza empresarial. Nos vinimos al stand de El Prado y estamos en compañía de Fabiana Rodríguez, quien es la gerente de mercadeo de la empresa. Bienvenida Fabiana. Hola, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mira Fabi, quiero que le cuentes a los televidentes cómo nace El Prado y cuántos años tiene en el mercado venezolano. Bueno, El Prado es una de estas empresas que decidió apostar por el país. A pesar de todas las adversidades, nacimos en 2017 y llevamos todos estos años creando nuestra línea de productos de embutidos y ahumados con muchísimo cariño y esfuerzo. Y gracias a Dios el mercado venezolano nos ha acogido porque realmente, como dice nuestro eslogan, sabemos lo que te gusta. Esta marca nace de una familia que por mucho tiempo se dedicó al rubro de los frigoríficos y la carnicería en el sector del mercado de Quinta Crespo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar a cada uno de nuestros clientes nuestros valores de marca que están basados en la familia, en la responsabilidad y en la calidad. ¿De qué manera quieren impactar en el sector económico de Venezuela? Bueno, cada vez nos estamos enfocando más en llegar a cada rincón de Venezuela. Por supuesto que nuestra visión a futuro es estar en cada mesa de los venezolanos, que cada vez que prueben uno de nuestros productos se sientan felices, sientan el sabor y la calidad. Y por supuesto ir creciendo más y más en nuestra empresa y con cada uno de nuestros productos. Estamos enfocados en este momento en la zona de Caracas y centro del país. Nos pueden encontrar en todas las cadenas de supermercados y en los principales mercados de Caracas. Esta es la primera vez que nosotros participamos en un evento como este y ha sido maravilloso porque es muy bonito ver el feedback y los comentarios de la gente en vivo, poder mostrarnos como emprendedores o empresas jóvenes y hacer que la gente pueda conocer tu producto de primera mano y poderle explicar cómo está hecho, todas las virtudes. Bueno, nosotros tenemos una gran variedad de productos embutidos y ahumados. Tenemos nuestra línea estándar y tenemos una línea gourmet. Nuestros productos líderes y que son favoritos es el pavo estándar, el pavo ahumado, la mortadela tapada con pistacho. Es un espectáculo y por supuesto tenemos los protagonistas de la Navidad que son el jamón ahumado tipo shoulder y la tocineta. De hecho por aquí ha sido una locura el pan de jamón que estamos haciendo en alianza con Cinecita, hecho por Walter Kovacs, el chef de Cinecita, que ha sido espectacular. Pero realmente cada producto que nosotros hacemos tiene ese toque especial para cada persona y para cada necesidad. Sí, los invitamos a seguir participando con nosotros y con todas las marcas que seguimos apostando por el país porque en este país hay mucha gente que le está poniendo todo el esfuerzo para sacar adelante cada una de las marcas y dejar en orgullo el talento venezolano. Así es, muchísimas gracias Fabiana por estar en este momento con nosotros y por haber compartido este maravilloso segmento dedicado a la gastronomía venezolana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ya saben amigos, esto es Turismo en Potencia disfrutando de la quinta edición de la Expo Venezuela Gourmet. Seguimos explorando el ingenio de los productores venezolanos. Amigos, en este momento estamos llegando al stand de Global Sistemas y estamos en compañía de Johnny Melo, quien es el gerente retail. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidas acá a nuestro stand, fabuloso stand, vanguardista de tecnología que va a aportar mucho a la empresa venezolana. Queremos desarrollar el país desde la tecnología, desde la vanguardia, desde el abasto más pequeño, como una charcutería, un local comercial grande, un automercado, un abasto. Cualquier industria que quiera que tenga que ver con alimentos y que pese lo que pese lo controlamos. Todos nuestros artículos tienen un año de garantía, soporte, servicios y respuestas directamente con nosotros. Nosotros tenemos un pilar fundamental y es hasta que el cliente no maneja el programa y el último usuario no opera bien el equipo, no nos vamos de tu empresa. Todo el acompañamiento, incluso después, si tienes alguna duda, nosotros seguimos acompañándolo hasta que sea necesario. Tenemos un año de garantía para todos nuestros equipos por defectos de fabricación e incluso después que se venza la garantía sigue prestando soporte, servicios, porque tenemos todos los repuestos y todos nuestros equipos desarrolladores están dispuestos a mejorarlo en cualquier momento. Estamos aquí en San Antonio de los Altos, ahí está nuestra empresa, nuestra gerencia de desarrollo, nuestro ingeniero, el equipo de ventas. ¿Para ustedes qué significa estar en un evento tan magno como este? Significa momento de alianza, momento de darnos a conocer, momento de que el cliente conozca de vista, de primera mano, qué tenemos y que hay otra tecnología que hace lo mismo que hacían aquella, pero ahora ve, es moderno. En cada una de las pantallas podemos colocar la publicidad de tu local, tu logo corporativo, tu publicidad en las redes sociales, todo eso lo podemos hacer en esas pantallas. En esta ocasión estamos en compañía del director Stalin Corona. Bienvenido, Stalin. Gracias, gracias por la entrevista. Mira, quiero que nos hables sobre el concepto de Global Systems, sistemas y el propósito que tienen en el mercado venezolano. Bueno, mira, Global nace en el 2015, somos representantes de dos marcas internacionales, que son Dival y Riesley. Dival se presenta como concepto de retail para automercados, automercados, bodegones, charcutería, carnicería. Y Riesley se presenta por concepto como herramienta de control y gestión para procesos industriales. Nosotros somos desarrolladores de la marca aquí en Venezuela, nos encargamos de hacer lo que es el control y gestión de cualquier industria, por lo menos, principalmente lo que es alimento. Control de recepción, producción, despacho, inventario, control de cava, automatización. Mira, básicamente lo que queremos es aportar al país para la economía, el desarrollo industrial, el mejoramiento tecnológico a través de nuestro sistema. Y ya saben, amigos, es de Turismo en Potencia disfrutando no solo de la buena gastronomía, sino también de la innovación en tecnología. Turismo para vivir y contar. Turismo en Potencia continúa mostrando los productos que resaltan a Venezuela. Y en esta ocasión estamos con una marca que impacta en la gastronomía venezolana, como lo es Pan Consentido. Bienvenida, María Velasco, quien es la creadora de Pan Consentido. Gracias por la invitación. Pan Consentido nace, es hijo de Consentido en Boca, yo soy Consentido en Boca, conocida en las redes, de un momento de transformación humana que he vivido y que creo que hemos vivido muchísimos venezolanos a partir del año 2017. Bueno, Pan Consentido es una panadería artesanal de autor, la llamamos de autor porque creamos panes que realmente, aunque nos inspiremos en otros, hay muchos panes que son creación, digamos, de mi experiencia, de todo lo que ha sido mi vivencia. Bueno, he creado las masas madres, las que trabajo y los panes que generamos son atendiendo una demanda que son panes de calidad. Mi panadería es un concepto, además, que hemos llamado panadería de barrio. La panadería de barrio es esa panadería cercana a ti, que te permite conocer el producto de primera mano, donde tú puedes acercarte al artesano y conocer la forma en que hago el pan. Tengo como tres áreas de producto. Lo primero, y es el top de mi línea, es las hogazas de masa madre de cultivo. Ese pan tiene unas mejoras increíbles porque después de la fermentación logramos nosotros generar un pan con menor gluten. Tenemos la hogaza de semillas semi-integral, que es el top de la línea de las hogazas, en donde ella está formada por harina de trigo blanco y harina integral, que es la de grano entero. Luego le colocamos semillas de amapola en su interior y afuera puede llevar semillas de calabaza o semillas de girasol o un mix de ella. Tenemos el pan de nueces, que es un pan morado, donde nosotros teñimos el pan con el agua de la nuez. La nuez es como la uva, tiene anti-oxaninas y como tiene anti-oxaninas, genera una tinta que me da el color natural al pan. Luego tenemos la hogaza de trigo blanco, que es, digamos, la tradicional. Tenemos los tres ítems, que son harina de trigo blanco. Tenemos la de semi-integral y la de nueces, que es como muy chic, muy gourmet. Luego tenemos focaccia, que ha sido, pues, digamos, que de la gastronomía italiana y está siendo muy utilizada. Las hacemos también de masa madre. Utilizamos tomate cherry y orégano. Tenemos en nuestra línea un top que es el que hablan todos los restaurantes compras, que es la chabata. Ese es un pan de autor mío, es chabata molletera. Y tenemos, sí, una línea enriquecida para los que no tienen problemas, que son nuestros brioches, que es un típico pan de Francia. ¿Cómo se siente pan consentido de estar aquí, presenta? Bueno, te digo, es mi segunda oportunidad en la que he estado este año. He repetido, en el mismo stand, he sentido realmente consentida. Porque la verdad ha sido una aceptación increíble. Mi mensaje no es más que lo que he mostrado en todas mis redes. Vivan su experiencia, continúen con sus sueños, focalícense, tengan siempre un norte y sigan adelante porque las transformaciones nos hacen crecer y en eso estamos, en un crecimiento absoluto. Muchísimas gracias, María, porque en verdad para nosotros es un orgullo que una mujer como tú nos represente en el sector gastronómico venezolano. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Gracias. 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 ¡Gracias!